Bueno, muy bien. Buenos días a todos y todas. Hoy nos cambiaron la configuración del salón, ¿no? Nos pusieron a la izquierda, quién sabe por qué, sea por las elecciones o algo así, no sé. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, un par de comentarios. Lo primero, ya ustedes tienen todos sus parciales con sus notas, con los comentarios, con el feedback. En general, felicitaciones, muy bien. No me esperaba menos, obviamente, ¿cierto? La mayoría de parciales estuvo muy bien. Promedio cuatro. La nota mínima fue solamente como dos siete y fue lo único, digamos, creo que una sola persona que no tuvo más de tres. Muchos cincos y eso me alegra. Muchas personas por encima de cuatro o cinco también. Entonces, esas son como las primeras buenas noticias. Lo segundo es que, ahora tengo otra buena noticia, espero, para una parte del curso. Pero lo segundo es que todavía en algunos textos, en algunos parciales, uno de los problemas más comunes tiene que ver con la falta de una formulación de una tesis de forma explícita y de una tesis que además sea, digamos, clara, concisa y que sea debatible, ¿cierto? Y que no sea demasiado general. Obviamente, nunca terminamos de aprender para formular tesis, hipótesis, etcétera, ¿cierto? Pero justamente la idea de estos ejercicios es que nos vayamos entrenando en ese sentido y que podamos hacerlo después de forma natural, ¿cierto? Un texto argumentativo vive de esa tesis, ¿cierto? Y no necesariamente, digamos, hay maneras sutiles de formular la tesis, ¿cierto? No necesariamente hay que decir en este texto yo defiendo la tesis, ¿qué? Dos puntos y la tesis, ¿cierto? No necesariamente hay que hacer eso. Hay formas más sofisticadas, más sutiles de hacerlo. Hay personas que lo hicieron, está muy bien, ¿cierto? Pero lo importante es que esa tesis va siempre a estructurar la forma en que ustedes van a argumentar y en que ustedes van a hacer, van a poner en relación los diferentes argumentos, las diferentes ideas, las diferentes evidencias que ustedes van a avanzar a lo largo del texto argumentativo, ¿cierto? Y eso es válido no solamente para este parcial, sino para cualquier tipo de texto argumentativo que ustedes quieran escribir, ¿listo? Entonces, por eso me parece importante y es algo que les va a dar coherencia y cohesión a todo el resto del argumento, ¿cierto? A todo el resto del texto argumentativo. Entonces, ese es uno de los, digamos, de los problemas que identifiqué en algunos parciales, no en todos, como les digo, la mayoría estuvo muy bien en ese sentido. Otro problema importante es que recuerden que no podemos separar la forma del contenido, ¿cierto? Hay personas que simplemente se escudan en decir que ese es mi estilo de escribir, ¿cierto? Y que yo escribo así, que así como yo bailo, pues así escribo y que eso es algo muy personal y el estilo no es exactamente lo mismo que la forma, ¿cierto? Hay muchas formas de... O más bien, hubo varios problemas de escritura, sobre todo teniendo en cuenta... O más bien, muchas personas caen en la tentación de escribir frases larguísimas, frases eternas, frases que duran un párrafo completo. Y eso tiene muchos problemas. Primero, le quita todo el ritmo a la lectura, le quita toda la claridad que podamos. Y pensé que nos estábamos separando mujeres a este lado y hombres a este lado. Casi, casi. No sé qué pasó. Esto parece que... Esto parece los años 60. Bueno, les estaba diciendo, esas frases eternas, traten de evitarlas, ¿cierto? Hay un error muy común cuando uno escribe frases demasiado largas y es que, primero, no hay claridad. Segundo, uno pone demasiadas ideas en una sola frase y se vuelve completamente difícil de leer, ¿cierto? No somos García Márquez, ¿cierto? De pronto, en algún momento, podamos escribir como García Márquez y eso está muy bien, pero, en general, no somos García Márquez para escribir unas frases maravillosas, larguísimas, etcétera. Tranquilo. Claro, claro, claro. Entonces, ese punto es importante, ¿cierto? Traten de utilizar los puntos seguidos. La puntuación es súper importante. Les da una pausa a ustedes como escritores y escritoras. Nos da una pausa a los lectores y a las lectoras y, sobre todo, les ayuda a clarificar sus argumentos. Entonces, esos son como dos de los problemas grandes que identifiqué en sus textos argumentativos. Otro problema importante, pero que tiene que ver con el primero, es que muchas veces ustedes se ponen a divagar demasiado, ¿cierto? Y empiezan, digamos, a hablar de una cantidad de cosas que no tienen que ver con la pregunta que les formulamos. Y ese es un problema grande que identifiqué, por lo menos en, no sé, cinco parciales, así como Abuelo Pájaro, en donde se les olvidaba que había una pregunta a la que había que responder. Y simplemente empezaban a hablar de cosas que vimos en el curso, ¿cierto? Y empezaban a agarrarse de algunos argumentos de las sesiones del módulo de desarrollo, que, ¿por qué no? ¿Cierto? Pero lo importante es que ustedes pudieran conectar eso que están diciendo acerca del módulo de desarrollo con su tesis para responder a la pregunta que les habíamos propuesto. Entonces, no hay que perder de vista siempre la naturaleza del ejercicio que estén haciendo, ¿cierto? Si tienen preguntas, a las personas que les pude corregir por el módulo, que fue la gran mayoría o el 90% de las personas, no les pude enviar la matriz de evaluación porque en el módulo no había cómo subir la matriz de evaluación, ¿cierto? Pero sepan que cada uno de sus parciales tiene una matriz de evaluación. Si ustedes la quieren conocer en el detalle, más allá de los comentarios que les hice y de la nota global, ¿cierto? Me la pueden pedir y yo se las envío con muchísimo gusto por correo, por si quieren conocer un poquito el detalle de cuáles son los puntos que están un poco mejor o no. Ustedes igual conocen la matriz de evaluación, ¿cierto? Pero pues que sepan cuál fue su puntaje en cada uno de los rubros de la matriz. ¿Listo? Muy bien. Entonces, todo eso con respecto a las buenas noticias. Y la otra buena noticia es que las personas que tengan cuatro o cinco o más están exentas de hacer el siguiente parcial. Recuerden que tenemos otro parcial. Entonces, digamos, sí, para mí este ejercicio era el más importante, ¿cierto? Por eso les dimos un mes. Por eso la idea es que ustedes se dedicaran y pudieran hacer de la mejor manera posible el parcial. Y el siguiente parcial, como ya les había contado, es simplemente un parcial de selección múltiple, ¿cierto? En donde va a entrar todo. Todavía estoy pensando bien la modalidad. Nosotros lo tenemos, la fecha es como la última o la penúltima semana de clases. Yo todavía no sé si lo hacemos, digamos, en el horario de clase o cómo lo hacemos, ¿cierto? Escuchamos ofertas. Escuchamos, ¿cómo se llama eso? Propuestas. ¿Listo? Pero la idea es que vamos a tener más o menos unas 15 preguntas, entre 15 y 20 preguntas. Todavía no estamos seguros de eso. Sobre las clases, sobre las lecturas. Y ustedes van a tener, creo, solamente una respuesta, digamos, cuatro opciones de respuesta, ¿cierto? Solamente una que va a estar bien. A, B, C, D y una de las cuatro que esté bien. ¿Listo? Eso es como lo que queremos hacer. La idea, obviamente, no es que sea un parcial que los vaya o las vaya a acorchar, ¿cierto? La idea es que sea un parcial con unas preguntas relativamente, pues, fáciles, ¿cierto? Pues, hay que, eso pues es muy relativo, obviamente. Si han hecho las lecturas, si han seguido el curso, pues, seguramente van a ser muy fáciles, ¿cierto? Pero, bueno, eso habrá que verlo. Lo importante es que las personas a las que no les fue muy bien en el primer parcial se puedan recuperar con ese segundo parcial, obviamente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso es lo primero que tenía que decir con respecto al parcial o a los parciales. No sé si tengan preguntas, dudas, inconformidades. Sugerencias, sí. Ah, la primera buena noticia es que el promedio fue cuatro. Solamente una persona que tuvo la nota por debajo de tres y que les fue muy bien en general. Esa fue la primera buena noticia. ¿Listo? Muy bien. ¿Otras preguntas? ¿Inquietudes? Bueno. Perfecto. Entonces, voy a tratar más o menos de correr un poquito, ¿cierto? Para que tratemos de, mejor dicho, hoy terminamos el módulo dos y vamos a pasar al módulo tres, pero para que tratemos de ver lo más posible del módulo tres, más o menos balanceado, ¿cierto? Y que las últimas sesiones no estemos corriendo demasiado, demasiado. Recuerden que estábamos hablando de la CEPAL y nos habíamos quedado en esto que la literatura llama un poco esa última fase o la fase más actual, digamos, de la CEPAL que empieza más o menos hacia los años 90 y que va a ser la respuesta no solamente a la crisis de los años 80, sino sobre todo también a las críticas que se van a dar desde diferentes instituciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como el Tesoro de Estados Unidos, como el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, y lo que se ha llamado, lo que se ha entendido más o menos como el consenso de Washington, que es, como les decía la clase pasada, esa etiqueta que puso Williamson a unas ideas en el 89, en un paper de 1989, a unas ideas que parecían ser más o menos consensuadas entre algunas instituciones económicas como las que mencioné hace un momento, ¿cierto? El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Tesoro de Estados Unidos, instituciones cuya mayoría, ¿cierto? Están basadas en Washington. Entonces, por eso es que llamamos esto el consenso de Washington, ¿cierto? No se trata por allá de un complot, pues, absolutamente oscuro, donde hay unas personas que se reúnen para hacer un complot directamente en contra de los países pobres o América Latina, etcétera, ¿cierto? Ahí es donde nace esa idea y esa etiqueta que hoy en día muchas veces utilizamos, sobre todo en la prensa, para hablar de una idea que tenemos acerca de unos paquetes y unas políticas particulares. Entonces, lo que les comentaba es que hay 10 políticas económicas, más o menos, con las que están de acuerdo estas personas del consenso de Washington. Pero ustedes me van a decir... Si no hay algunas de estas, con las que muchas personas, de pronto incluyéndolas, incluyéndolos a ustedes, puedan estar de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ¿cierto? O incluso la CEPAL misma, o incluso los gobiernos y los estados latinoamericanos o de otros países del mundo, ¿cierto? Y recuerden, ¿desde qué contexto estamos hablando? Estamos saliendo de lo que se llamó y lo que se llama en la literatura la década perdida de América Latina. Esa década en donde presentamos tasas de crecimiento negativas, incluso en muchos países de América Latina, estancamiento, altísimos niveles de endeudamiento público también, problemas de inflación, etcétera. ¿Cierto? Estamos hablando desde ese contexto y estas propuestas quieren tratar de dar solución a ese tipo de problemas específicos, ¿cierto? El primer punto que nos van a decir entonces, necesitamos volver a algún tipo de disciplina presupuestaria. Ah, otro comentario con respecto a estos 10 puntos, ¿cierto? Ustedes lo van a ver. Son puntos demasiado generales. Detrás de esto puede caber tantas posiciones, tanto teóricas como metodológicas, como políticas, como ustedes quieran, me parece a mí. ¿Cierto? Lo vamos a ver. Pero entonces el primer punto es, necesitamos otra vez tener algo de disciplina presupuestal en ese contexto de la deuda latinoamericana y de grandes déficits en la balanza de pagos y de problemas de inflación, ¿cierto? Vamos a tratar de corregir un poco esos problemas que aquejan a las economías latinoamericanas a partir de esa disciplina presupuestaria. ¿Qué significa exactamente? Bueno, eso es lo que se discute después, ¿cierto? Obviamente. Pero eso hace parte de ese consenso. Segundo. Es que esa es la pregunta, ¿cierto? Y entonces, obviamente, después, si queremos pedirle un préstamo al Banco Mundial, pues el Banco Mundial va a decir, vea, la disciplina presupuestal significa esto exactamente, ¿cierto? Dependiendo de la posición, ¿cierto? Pero yo a lo que voy es que dentro del consenso de Washington no hay un consenso exactamente acerca de qué significa esa disciplina presupuestaria. Tenemos claro que necesitamos disciplina presupuestaria, ¿cierto? Pero más allá de eso, que vaya cada institución con cada país a definir qué significa eso exactamente. Entre otras cosas, porque fíjense que esta aproximación de alguna u otra forma tiene unos elementos institucionalistas importantes. Y es que no nos está dando la receta para salir de la crisis, para que todos los países salgan de la crisis de forma universal, ¿cierto? Sino que más bien estos principios tienen que aplicarse según la situación del país particular. Y según el poder, también, obviamente, la capacidad de negociación del país. Obviamente, todo esto no se hace, ¿cierto? En un contexto absolutamente neutral y donde todas las instituciones quieren simplemente perseguir el interés común de todas las personas en el mundo, ni mucho menos, ¿cierto? Que hay unos intereses particulares también de ejercer cierto poder político y económico en esas negociaciones también, ¿cierto? Obviamente, esto no es algo neutral ni mucho menos, ¿cierto? Pero se da, entonces, en cada uno de los contextos de cada país. El segundo punto es el reordenamiento de las prioridades del gasto. Orientar el gasto en educación, salud e infraestructura, ¿cierto? Fíjense que no todo desde el consenso de Washington significa austeridad, ¿cierto? No todo es disciplina presupuestal, entonces ya dejamos de gastar. No, hay que seguir gastando. Y el Estado va a tener un papel muy importante, así sean alianzas con el sector privado, pero sobre todo lo que debe hacer el Estado es volver a orientar ese gasto hacia estos puntos, educación, salud e infraestructura. Reforma fiscal, tiene que haber reformas fiscales, ¿cierto? Y sobre todo, en términos del aumento de la base grabable con tasas relativamente bajas. Listo, ahí podemos empezar a discutir también, ¿cierto? En términos de progresividad o no. Cuarto, liberalización de las tasas de interés para que sean regidas por el mercado, ¿cierto? Y no para que sean estipuladas directamente por decreto o por una autoridad del Banco Central solamente, etcétera, etcétera. Quinto, un tipo de cambio competitivo también regido por el mercado, ¿cierto? Que sean las fuerzas del mercado las que empiecen a regir ese tipo de fuerzas económicas. Sexto, liberalización del comercio. Viniendo específicamente, otra vez, de ese contexto muy proteccionista de América Latina que significó en los años 70 y en los años 80, ¿cierto? Estamos, no estamos hablando de los años 2020, estamos hablando de los años 1990. Obviamente hay diferencias en cuanto a la velocidad en que esto debería llevarse a cabo, pero las personas que defendían esta idea del consenso de Washington o de esas instituciones concordaban en que esta era la dirección correcta, ¿cierto? Vamos a liberalizar el comercio. Depende de a qué velocidad lo vayamos a hacer. Depende de cada uno de los países, depende de cada uno de los programas, depende de cada una de la situación en la que se encuentren las diferentes industrias de cada país, ¿cierto? Pero más o menos la idea es que debemos empezar a liberalizar el comercio en América Latina. Séptimo, debe haber una mayor apertura hacia la inversión extranjera directa. Octavo, otro punto complicado, ¿cierto? El tema de la privatización, que va a traer beneficios particularmente en términos del mejoramiento de la calidad de los servicios. Digamos, eso no necesariamente es claro, ¿cierto? Ahí hay unos matices bien importantes, no porque sea un operador privado, significa que vamos a tener mejores servicios, ¿cierto? Y no porque sea público, significa que tengamos una calidad menos importante en términos de de la oferta de servicios y de calidad de servicios. Noveno, desregulación de mercados también, enfocada sobre todo a aliviar barreras de entrada y de salida, no en la abolición de regulaciones o seguridad, perdón, de regulaciones de seguridad o medioambiental, sobre todo de seguridad social, etcétera, ¿cierto? Entonces, tiene que ver sobre todo con la idea de que haya menos barreras de entrada a las diferentes industrias, a los diferentes mercados, de que probablemente logremos quitarle un poco de poder también a los monopolios, duopolios, etcétera, ¿cierto? Poder de mercado a ciertas empresas que se han vuelto demasiado fuertes en algunos mercados, entre otras cosas, por el proteccionismo de las décadas anteriores, ¿cierto? Entonces, todas esas políticas van a tener unas consecuencias en el largo plazo que de alguna u otra forma pues hay que tratar de aliviar, ¿cierto? Y de ir resolviendo. Y décimo, definir de manera clara los derechos de propiedad. Fíjense, acuerdo de paz, 2016, con respecto a la tierra, primer punto del acuerdo, encaminada a hacer que el sector informal pudiera establecer sus derechos de propiedad a un costo razonable también, ¿cierto? Actualización del catástrofe. ¿Qué pasó con eso? ¿Cierto? Bueno, ahí están todas esas reformas y esos puntos consensuales que, como mencionaba hace un momento, parecen demasiado generales, ¿cierto? Tienen que ser demasiado generales para poder generar algún tipo de consenso y van a ser la forma concreta que estos puntos van a tomar o no se va a discutir con respecto a cada uno de los países, cada una de las situaciones, cada uno de los programas, etc. Esos son los diez puntos. Preguntas, reacciones. Hay algunos puntos con los que casi que cualquier economista y casi que cualquier político, casi que cualquier politólogo podría estar más o menos de acuerdo o no. ¿Depende de qué, John? Es demasiado amplio, ¿cierto? Entonces, por eso, y ese es el llamado, ¿cierto? Y va a ser uno de los llamados que les voy a hacer ahora también cuando hablemos del neoliberalismo. Cuando hablemos del consenso de Washington, recordemos que no es un tema monolítico, homogéneo, con unas ideas absolutamente claras en donde la privatización significa privatizar todo. No, como dice John, ¿cierto? Pero, bueno, ¿y qué vamos a privatizar? ¿Cómo? ¿Cierto? Discutamos. Y de eso se trata también un poco el consenso de Washington, ¿cierto? No es, como les digo, una receta homogénea, monolítica para absolutamente todos los países de unas instituciones que, entre otras cosas, ni al interior de ellas, ni entre ellas, son homogéneas, tampoco, ¿cierto? Ni a lo largo del tiempo. Entonces, eso, digamos, es lo que yo quiero llamar la atención, no para defender el consenso de Washington, ni mucho menos, sino para problematizarlo históricamente, justamente, ¿cierto? Claro, el que le pone la etiqueta es Williamson. Ajá. Es el que le pone la etiqueta. Y por eso, otra vez vuelvo a uno de los puntos del principio del semestre, ¿cierto? Recuerden quién nos está hablando, desde qué contexto, y cuál es la narrativa que está tratando de crear, ¿cierto? Entonces, Williamson lo que está tratando de decir es, vea, necesitamos unas reformas particulares para salir de la crisis en América Latina, pero Williamson lo está diciendo también desde Washington, obviamente, ¿cierto? Parado desde las instituciones de Washington, defendiendo unos intereses que también son los de las instituciones de Washington y que no necesariamente, a pesar de que haya coincidencias con algunos programas que la Cepal pueda promover también, ¿cierto? Como, por ejemplo, el tema de la educación, ¿cierto? El tema de la inversión en salud, el tema de la inversión en infraestructura, ¿quién no va a defender eso, ¿cierto? Entonces, a pesar de que haya unas coincidencias ahí, lo que estamos, lo que está haciendo Williamson es ponerle una etiqueta para defender unas posiciones particulares, ¿cierto? Que son suficientemente amplias y suficientemente ambiguas como para que entren muchas cosas, ¿cierto? Que es lo que nos va a pasar un poco con el neoliberalismo y ya lo vamos a ver. Entonces, es el llamado sobre todo a eso, ¿cierto? A problematizar ese tipo de etiquetas del consenso de Washington, del neoliberalismo, del keynesianismo mismo, ¿cierto? De la revolución keynesiana, de lo neoclásico, la escuela neoclásica. Ese es, digamos, el llamado que yo quiero hacerles con este otro ejemplo y con el ejemplo del neoliberalismo y con otros ejemplos que ya hemos dado a lo largo de la clase. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pero estamos hablando de la CEPAL, ¿cierto? Daniel, dale. Nada de profe, Eric. Gracias. 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 Lo que pasa es que, fíjense que esto funciona un poco como esa metanarrativa de la teoría de la modernización, ¿cierto? Como algo que da ciertos parámetros, ciertos lineamientos y ya después lo que uno puede considerar como extremadamente neoliberal o yo diría más bien liberal simplemente, ¿cierto? Es ya la aplicación de ciertos programas y de ciertas políticas condicionadas a unos préstamos que les van a hacer estas instituciones a los países en vida de desarrollo. Y eso sí ya es otro problema, ¿cierto? Pero esos préstamos y esas políticas digamos que no son todas las mismas sino están todas alineadas exactamente, ¿cierto? Sino que se van a discutir, se van, digamos, a discutir con cada país y se van a negociar las condiciones dependiendo de cada uno de los países, ¿cierto? dependiendo de la capacidad de negociación que tenga cada país también. Entonces, obviamente hay un tema muy interesante que la Cepal nos va a decir también, ¿cierto? Hay un problema de diferencias en cuanto al poder que tenga una y otra parte de negociar, ¿cierto? Obviamente los países de la periferia pues necesitan ese dinero, tienen que aceptar de alguna u otra forma esas condiciones hasta cierto punto, ¿cierto? Entonces, por eso ni el consenso de Washington se va a aplicar en todas partes del mundo de la misma forma así como tampoco las políticas y las ideas de la Cepal se aplicaron en todas partes de América Latina de la misma forma, ¿cierto? A eso es a lo que yo voy, a que veamos esos matices y que podamos problematizar eso que muchas veces se nos presenta sobre todo en el discurso también muy periodístico, ¿cierto? Hay que decirlo, no tanto académico como grandes categorías que serían homogéneas y que significarían una cosa absolutamente clara en todos los momentos del tiempo para todas las personas como el consenso de Washington o el neoliberalismo que son cosas bastante, ¿cómo se llama eso? etéreas, ¿cierto? Es muy difícil agarrarlas y saber qué es lo que significan exactamente y entonces así como Williamson se pone esta etiqueta hoy en día yo creo que es difícil encontrar a alguien que reivindique la etiqueta del consenso de Washington como propia entonces más bien personas que quieren criticar ciertas políticas ciertas posiciones ciertas instituciones las que le van a poner esa etiqueta y algo parecido nos va a pasar con el neoliberalismo también, ¿cierto? entonces fíjense lo distinto que es identificarse con un tipo de etiqueta de forma libre ¿cierto? y de forma voluntaria etcétera o que lo identifiquen o no se identifiquen con otro tipo de etiquetas ¿cierto? yo que sé Universidad Nacional de Colombia mamertos ¿cierto? bueno, listo hay algunas personas que podemos decir listo, sí, soy mamerto y no me importa ¿cierto? todo bien pero aquí no solamente somos mamertos ¿cierto? hay de todo hay ultracapitalistas ¿cierto? libertarios y está todo bien entonces es problematizar un poquito más ese tipo de etiquetas ¿cierto? y nosotros nos podemos identificar como miembros de la comunidad de la Universidad Nacional sin ningún problema y ponernos esa etiqueta ¿cierto? pero eso está digamos eso no también reivindica la diversidad y la pluralidad que puede haber dentro de la Universidad Nacional de Colombia ¿cierto? más allá de la Facultad de Ciencias Económicas más allá de la CEDE de Bogotá etcétera ¿cierto? pero no nos vamos a poner una etiqueta pues que simplemente nos encasilla todos y todas en una sola etiqueta ¿cierto? entonces a eso es a lo que voy con la problematización ustedes tenían un par de preguntas pero no solamente a su entendimiento ¿cierto? y de forma libre y voluntaria porque también hay unas ataduras de alguna otra forma ¿cierto? exactamente y obviamente la asimetría de poderes que hay entre el Banco Mundial que nos está diciendo listo les damos un préstamo de la cantidad de millones de dólares que sea ¿cierto? condicionado a tales cosas ¿cierto? porque obviamente y en eso Mancú pues si tienen razón ¿cierto? no hay almuerzo gratis ¿cierto? para defender a Mancú vean que lo he atacado tanto durante el mundo entonces para reivindicar al pobre Mancú ¿cierto? entonces entonces es más eso obviamente y ahí es donde entra también la economía política ¿cierto? esas exactamente y esas asimetrías obviamente de poder porque pues lo que están ofreciendo esas instituciones pues es plata son préstamos ¿cierto? y una segunda pregunta ¿y si total liberación o per se hay otra digamos teoría de esa economía que alguien que ha necesitado vaya a ser en el concepto bajo o esa etiqueta que se menciona está muy abreviante en el liberalismo y en el concepto bajo no yo creo que los queinesianos entran ahí también pues digamos Daniel lo acaba de decir ¿cierto? a mí no me gusta esa etiqueta de ortodoxia y heterodoxia pero Daniel lo dijo también ¿cierto? esto puede ser muy ortodoxo pero también hay muchas heterodoxias que estén de acuerdo con la mayoría de estos puntos y hay neoliberales que no están de acuerdo con esto o sea ¿qué es eso? no sé por ejemplo de recordar las prioridades del gasto ¿no? o sea el estado hay que reducirlo a sus mínimas a su mínima a su mínima expresión y no tiene que tener ninguna responsabilidad sobre la educación la salud y la infraestructura eso dejemos a los privados dirían por ejemplo no sé algunos austriacos no todos ¿cierto? entonces por eso es que es tan difícil y por eso es que hay que problematizar y por eso es que me parece a mí que todo esto hay que leerlo siempre en el contexto concreto en el que se está dando ¿cierto? entonces es que yo siento que tenemos que desapareciendo como un hombre que estaba con un amigo que estaba con un amigo que era un padre no fue realmente un economista que se debe de la boca de la leche que se debe de la boca de la leche que se debe de la leche de la leche de la leche el señor que se debe para tener pero no quiere decir si pero eso se puede aplicar no es eso no parece para decir que no estoy en el correo porque los que saben que se va pero entonces es la Depende de la interpretación que tengamos acerca de lo que significa la ciencia y la ciencia económica, creo yo, ¿cierto? O sea, yo entiendo tu posición y está muy bien, pero lo que pasa es que la ciencia económica y el conocimiento económico no se producen en el vacío, ¿cierto? Se producen siempre dentro de una sociedad particular y siempre persiguiendo algún tipo de interés. Eso, digamos que es una epistemología poperiana de principios del siglo XX, que hasta cierto punto Milton Friedman trató de seguir, pero de Milton Friedman para acá es muy difícil, ¿cierto? Desde el punto de vista de la metodología de la economía, toda esa idea poperiana del falsacionismo, de esta idea de que vamos produciendo teorías, hipótesis falseables que vamos desechando y nos vamos acercando cada vez más hacia la verdad y hacia las mejores teorías, digamos que no es una interpretación que hoy en día sea popular desde la metodología de la economía, desde la filosofía de las ciencias en general tampoco, ¿cierto? Desde la práctica de los y las economistas hay muchas personas que siguen defendiendo esa posición, ¿cierto? Muchos macroeconomistas, por ejemplo, que la siguen defendiendo porque tienen la convicción de que lo que ellos están haciendo, ellos en general, ¿cierto? Es una ciencia falseable al estilo poperiana. Históricamente, yo como historiador del pensamiento económico, para mí es muy difícil poder encontrar ejemplos tanto en economía como incluso en las ciencias naturales donde eso sea posible, ¿cierto? Y donde eso haya pasado. Digamos que después de Popper recuerden que vino Kuhn también, ¿cierto? Con su idea de las revoluciones científicas, pero sobre todo con su idea de que definitivamente más epistemología social, ¿cierto? El conocimiento se da siempre desde un contexto social y político, desde la actividad humana, ¿cierto? El conocimiento no es la visión desde ninguna parte, el conocimiento no puede ser objetivo y neutral en ese sentido más poperiano de que nos acercamos a la verdad, sino que es un conocimiento que sale desde la actividad humana intrínsecamente, ¿cierto? Eso no quiere decir que todo sea relativo y que todo sea solamente subjetivo en el sentido de, es una posición política la que estamos defendiendo. Hay algo de rigor también en el conocimiento económico, sociológico, físico, químico, etcétera, que estamos produciendo, obviamente, pero ese conocimiento sí lo estamos produciendo siempre desde una posición particular, desde una posición epistémica particular, desde una posición social particular, que nos da de alguna u otra forma unas visiones políticas también, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que esto de pronto no es ciencia económica como lo que hizo, ¿quién será? Robbins, por ejemplo, ¿cierto? Lionel Robbins. Pero sí es economía política, ¿cierto? Y ese es, digamos que, espero que sea uno de los argumentos también del curso. Todo es economía política, sin que eso nos quite rigor, sin que eso nos quite la pretensión de cientificidad, sino que es que la pretensión de cientificidad tiene que ser otra entonces. No es esa otra vez de la visión desde ninguna parte, sino es esa de aceptar que tenemos una visión particular, que estamos hablando desde una posición particular, que estamos hablando desde el Banco Mundial, o que estamos hablando desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, o que estamos hablando desde donde sea que estemos hablando, ¿cierto? Y que tenemos unas trayectorias particulares, unas trayectorias que nos dan unas visiones específicas sobre los objetos que estamos estudiando, pero también unos privilegios específicos para hablar o no poder hablar sobre ciertos objetos, ciertos fenómenos, etcétera. Que es una posición, entre otras cosas, no solamente de la epistemología social, sino de la epistemología feminista también. Y vamos a hablar de eso en un par de sesiones también. ¿Listo? ¿Otras preguntas, inquietudes? Me pueden gritar este neoliberal, ¿sí o no? Daniel, ya. ¿Qué fue el camino para el progreso, perdón? Ok, pero... Lo que es más interesante en ese sentido que tú estás diciendo con respecto al rol de la tecnocracia es que acuérdense que la tecnocracia no nace en los años 90 o en los años 80 en América Latina, ni en el mundo. La tecnocracia viene creándose desde el módulo 1, desde principios del siglo XX, tanto en Estados Unidos como en Colombia. Recuerden la fundación del Banco de la República también en Colombia, la Contraloría en los años 20, etc. Ya tenemos una tecnocracia importante, el DNP en los años 50, esto es 30 años más adelante. Entonces, desde lo que tú estás diciendo, obviamente la tecnocracia está implementando algunas ideas que vienen también de lo que les enseñamos, se enseña en las aulas de clase. Pero entonces, en ese sentido, fíjense que la tecnocracia empieza siendo sobre todo institucionalista, con Mitchell, con Commons, con una cantidad de personas en Estados Unidos en particular, pero también aquí en Colombia, para después tener un periodo larguísimo de keynesianismo. Hasta este mismo momento en los años 80, y no solamente de keynesianismo, de cepalismo, cepalinismo, dominado por el pensamiento cepalino, cepalino, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí estas propuestas entran un poco incluso en contravía de una institucionalidad dentro de la tecnocracia, que se había venido construyendo desde hacía décadas, y que va a encontrar unas resistencias muy importantes también a esto. Entonces, fíjense que la tecnocracia en ese sentido no es solamente hacer lo que Washington nos diga, lo que el consenso de Washington nos diga, sino que hay unas tradiciones también importantes de qué es lo que la cepal ha enseñado y formado a esos economistas tecnócratas, y no solamente economistas, ¿cierto?, tecnócratas en general en América Latina, pero no solamente la cepal, ¿cierto?, sino otras instituciones, etc. Entonces, ahí tú tienes un punto súper importante, obviamente, de esa forma en que se transmiten las ideas y sobre todo las prácticas de los y las economistas en las instituciones, pero fíjense que no es una forma directa. Obviamente esto puede tener repercusiones más adelante, en los años 2000, por ejemplo, ¿cierto?, 10, 15 años más adelante, porque entonces esto empieza a tener unas repercusiones más importantes también en la forma en que entrenamos, formamos tecnócratas, economistas, etc., etc., Pero la tecnocracia tampoco es monolítica ni homogénea en ese sentido, y tenemos unas tradiciones distintas en donde otros pensamientos han dominado, y en donde si hay alguna persona o algún tipo de persona economista que nos diga eso que ustedes están diciendo en la academia y que ustedes están conceptualizando y racionalizando de forma tan clara y tan sistemática, definitivamente no es lo que nosotros hacemos en la tecnocracia, ¿cierto?, era un poco lo que hablábamos acerca de los bancos centrales, ¿cierto?, y cómo los bancos centrales toman decisiones de política económica, de política macroeconómica, monetaria, etc., ¿cierto?, tiene muchos equipos técnicos, etc., ¿cierto?, y no solamente como, bueno, una persona que nos diga, no sé, ¿cierto?, que escobamos a Carrasquilla para que nos diga qué es lo que hay que hacer en términos de política monetaria y le hacemos caso y ya está, sino que se trata justamente de tratar de llegar a consensos a través de evidencia, pero sobre todo desde las prácticas y no solamente desde unas recetas o unas teorías que nos dice la academia, ¿cierto?, entonces la tecnocracia me parece a mí, y ustedes lo van a ver cuando sean tecnócratas también algunos y algunas de ustedes, ¿cierto?, van a estar más metidos en las prácticas y en la, y en la, en un afán más pragmático por poder resolver ciertos problemas y dar respuesta pragmática a ciertas preguntas más que por tratar de resolver, ¿cierto?, ¿cierto?, de forma teórica y de forma formal, racional, etc., los problemas económicos o sociales que pueda haber, ¿cierto?, sino más o menos hay que hacer lo que funciona, pero lo que funciona dentro de un contexto particular, acuérdense de Hirsch, de las racionalidades ocultas también, ¿cuáles son las políticas que tienen sentido, no solamente teórico, no solamente sistemáticamente, no solamente racionalmente, sino cuáles son las políticas que tienen sentido social y políticamente y dentro de un aparato institucional particular, ¿cierto?, entonces eso, eso es un poco, me parece a mí lo que, lo que hacen también los, los tecnócratas en ese sentido. Vale, bueno, perdón, es que yo me emociono, ustedes hacen preguntas y comentarios y yo me, y yo me emociono. Entonces, para volver a la CEPAL, ¿cierto?, porque estamos hablando de la CEPAL, vamos a tener una respuesta que es como esa fase última, por lo menos, pues no última, digamos, como más actual, ¿cierto?, de la CEPAL, que se va a conocer un poco como el neoestructuralismo, ¿cierto?, a todos le ponemos neo, entonces pues pongámosle neoestructuralismo a eso que está haciendo la CEPAL hoy en día, y que sobre todo tiene que ver con la respuesta que la CEPAL le va a dar a estas ideas del consenso de Washington y que está representada en este economista chileno, Fernando Feinzilber, que entre otras cosas fue ministro de Comercio Exterior de Allende y fue una de las figuras más notables de la CEPAL durante los años 90 también. En particular, Feinzilber va a escribir este libro, La industrialización truncada de América Latina, en donde va a hacer específicamente una comparación entre el proceso de desarrollo de América Latina y el japonés. Y ahora vamos a ver por qué con el japonés, ¿cierto?, pero en particular va a llamar la atención sobre una industrialización por sustitución de importaciones selectiva, distinta a la de los años 50, 60, 70 y 80, que va a estar concentrada en ciertos sectores industriales que sobre todo puedan ser competitivos en las exportaciones. Modelo japonés, modelo de Corea del Sur, ¿cierto? Esa es un poco la idea de la CEPAL a partir de este momento. Y nos va a decir también que esa industrialización por sustitución de importaciones debe implantarse en sectores para los cuales se necesitaba aprender a manejar nuevas tecnologías. El cambio tecnológico va a ser parte, digamos, muy importante también de ese nuevo modelo de desarrollo defendido por la CEPAL, pero más que solamente el cambio tecnológico, es esa idea de la apropiación de esas nuevas tecnologías, ¿cierto?, de que los trabajadores y las trabajadoras aprendamos y las apropiemos, ¿cierto?, no solamente que estemos importando bienes tecnológicos, ¿cierto?, sino que además ese desarrollo tecnológico sobre todo se vuelva endógeno a nuestros países, ¿cierto? Y en ese sentido va a ser muy importante también, o se va a hacer mucho énfasis desde la CEPAL, en cuanto al aumento del capital humano, ¿cierto?, y el entrenamiento, la formación de los y las trabajadoras, tanto, digamos, en las fábricas, etcétera, como también por parte de las directivas de las empresas, gerentes, managers, etcétera, para que justamente esa adopción de las tecnologías sea, digamos, vaya mucho más allá y empiece a convertir ese proceso de innovación tecnológica en un proceso endógeno también a nuestras economías, ¿cierto?, que dejemos de alguna u otra forma de depender de la importación de esas otras tecnologías desde afuera, y es un poco, en ese sentido, lo que hizo Japón y lo que hizo Corea del Sur, ¿cierto?, importar una cantidad de tecnologías con el compromiso, entre otras cosas, de que esas tecnologías fueran apropiadas directamente por las industrias japonesas y coreanas del sur y que poco a poco, desde la innovación, ¿cierto?, pues década tras década, desde la innovación propia, pues esa misma tecnología japonesa, surcoreana, etcétera, pudiera incluso superar a la tecnología europea, estadounidense, no en absolutamente todo, no en absolutamente todas las industrias, no en absolutamente todos los campos, pero sí en algunos campos particulares, ¿cierto?, y es un poco, pues lo que creo, pues que sucedió también con Japón y con Corea del Sur. Y en ese sentido, pues la idea, obviamente, de Fine Silver es emular a Japón, combinando también, y esto es muy importante, la planeación con estrategias basadas en la exportación de productos específicos. La planeación o la planificación económica por parte del Estado, ¿cierto?, en ese sentido, la CEPAL va a seguir defendiendo la importancia del rol del Estado como esa entidad que tiene que organizar la economía, la sociedad, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso, digamos que ha estado presente, ¿cierto?, a lo largo de los módulos que hemos visto, no es nada nuevo, no es innovador, no es revolucionario, ni nada, simplemente sigue con esa tradición que se ha defendido desde la economía desde, por lo menos, el siglo XX, ¿cierto?, incluso antes. Obviamente, puede parecer muy innovador frente a otras políticas neoliberales, ¿cierto?, de los años 90, que, por el contrario, están diciendo, bueno, tratemos de bajarle un poquito, ¿cierto?, al rol del Estado, al tamaño del Estado en cese. Entonces, en ese sentido, desde ese contexto, sí puede ser, digamos, esa idea de seguir la tradición, como decía por ahí un autor, ¿cierto?, muchas veces una posición muy conservadora puede ser la más revolucionaria posible, ¿cierto?, en este caso, en este contexto, esa posición conservadora de seguir con esa tradición de la economía, de que el Estado juega un papel importante, es revolucionaria en un contexto en que en los años 90, desde los 70, sobre todo, de una explosión por atacar el rol del Estado, ¿cierto?, por disminuir el tamaño del Estado, etc. Entonces, eso va a seguir siendo muy importante. Hacia los años 90, entonces, también la Cepal se va a organizar alrededor de esto, que llamamos el nuevo estructuralismo, con dos ideas particulares, van a condenar la sobreprotección económica también desde la Cepal, ¿cierto? Fíjense que ese punto del consenso de Washington, de la liberalización comercial, no es solamente del consenso de Washington, también la Cepal va a entrar un poquito en esta idea, con otro tipo, digamos, de lenguaje, ¿cierto?, no necesariamente en pro de la liberalización del comercio, sino más bien en contra de la sobreprotección, ¿cierto?, que para efectos prácticos, de alguna u otra forma, pues tienen algunas consecuencias similares, de alguna forma. Y va a defender la idea de que el crecimiento solo se puede alcanzar a partir de la introducción progresiva de bienes de alta tecnología y productividad en el mercado internacional, ¿cierto? Entonces, definitivamente, no basta con importar bienes de capital, tecnología, etc., si no logramos encontrar un lugar en el mundo comercial internacional, ¿cierto? Porque si no, pues nos va a pasar un poco lo que nos pasó en los años 70, en los años 80, y es que vamos a, en algún momento, se va a agotar esa productividad de ese cambio tecnológico que tenemos, no vamos a poder ser competitivos, y va a ser, en términos económicos, poco eficiente, seguir apostándole a unas tecnologías y a unos tipos de producción que se van quedando obsoletos, siendo que el mundo, pues obviamente, va cambiando y va siendo cada vez más productivo y más eficiente en ese sentido. Entonces, la inserción internacional va a ser muy importante también en ese discurso cepalino, también en un contexto, obviamente, geopolítico distinto, ¿cierto? Distinto al de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Un contexto en el que, digamos, la globalización, los niveles de globalización vuelven otra vez a crecer de forma muy importante, ¿cierto? Comparables con los niveles de antes de la Primera Guerra Mundial para llegar a superarlos hoy en día, ¿cierto? Para llegar a superarlos durante los años 2000, etc. Y la segunda idea era endogeneizar, como les decía hace un momento, de esa innovación tecnológica y establecer una tradición de investigación y desarrollo propia de América Latina también. Señor. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, perdón? Claro. Y no solamente la parte cultural, sino, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, el régimen político dictatorial en el que estuvo sumido hasta los años 80, ¿cierto? Bueno, muy parecido a lo que pasaba en América Latina, salvo que en América Latina, pues, incluso la dictadura, pues, no funcionó para poder llegar a esos niveles de desarrollo. No que yo defienda que necesitamos tener una dictadura para poder llegar a niveles de desarrollo. Que yo me acuerde, Finesilver no habla mucho de esos elementos culturales que tú estás mencionando. Pero, obviamente, es algo que dentro de la Cepal hace parte de la tradición cepalí, ¿cierto? La verdad, no recuerdo mucho que haga, por lo menos, demasiado énfasis en ese sentido, Finesilver directamente. Eso habría que revisarlo. Sí, Sebastián. ¿Pues hay un poco de todo, ¿cierto? Tanto voluntad política como posibilidades políticas económicas como temas de propiedad intelectual también de parte de un proteccionismo que el norte global sí ejerce en ese sentido. Y lo vimos con las vacunas también, ¿cierto? Por ejemplo, del COVID, etcétera. Y, obviamente, otra vez lo mismo que en los periodos anteriores, ¿cierto? La Cepal no entra de la misma forma en todos los países y sus ideas no entran de la misma forma en todos los países en todos los momentos, dependiendo también de los gobiernos de turno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en particular, pues, a principios de los años 90 en Colombia vamos a tener, recuerden ustedes, a César Gaviria con un gobierno muy cercano, más bien, que incluso se declara el mismo como neoliberal, ¿cierto? Es de los pocos casos que yo conozco de personas que todavía hasta hace, bueno, 30 años, ya pasó bastante tiempo, ¿cierto? Pero es que se declararan neoliberales y se pusieran la etiqueta de neoliberal en sí mismos, ¿cierto? Para él, pues, era la puerta hacia el futuro, recuerden, ¿cierto? Bienvenidos al futuro en su discurso de posesión. Y era más bien como una etiqueta de algo nuevo, ¿cierto? De algo bueno que supuestamente venía con el neoliberalismo. Entonces, obviamente, en el caso de Colombia va a haber una alineación más clara con ciertas posiciones más cercanas a ciertas instituciones del consenso de Washington que a la Cepal en esta época, pero después va a depender de cada uno de los países también, ¿cierto? Pero en ese sentido, otra vez, así como la Cepal no es homogénea o el consenso de Washington no lo es, el neoliberalismo tampoco, etcétera, tampoco su implementación o la implementación de sus ideas, que entre otras cosas también son bastante generales, ¿cierto? Cómo llevamos a cabo también todo esto que nos está diciendo la Cepal. Claro, Fainz Silver es un poquito más específico, entre otras cosas, porque está hablando también de lo que pasó en Japón como un ejemplo histórico particular, pero que, como dice Felipe, pues no es lo mismo, incluso en términos culturales, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí es más o menos, bueno, yo hago un análisis desde la Cepal, desde Fainz Silver, etcétera, o yo Fainz Silver, mejor dicho, hago ese análisis, les propongo algo, mi lectura, pero cada país verá cómo logra implementar estas políticas, etcétera, ¿cierto? Entonces, no sé si respondo más o menos. No sé si es eso que por mí como a él, era la conversación con ellos, ya no fuimos a la camarita y, no fue lo suficiente que debía ser ti acción, porque por mayor alternancia, más de la verdad es que abar strand. Fía cuando inició, los testigos yerlinas de recorrho, decía, que un amigo Pollo era grande. Vanos de un lado, que ya tenía las terras grandes. Llega hasta las empresas que fúntan a la caralidad. Claro, no, de acuerdo. Eso por un lado, pero por el lado, digamos, de Corea del Sur, hay que recordar siempre que Corea del Sur vivió en una dictadura muy fuerte, con una capacidad de ejercer poder sobre todas las esferas sociales, políticas y económicas, que o los países latinoamericanos, yo quisiera verlo desde el punto de vista bonito, ¿cierto?, como Colombia, con nuestros valores democráticos, siempre hemos logrado defender. Se pueden reír, me pueden mirar mal, ¿cierto?, o simplemente no hemos tenido la capacidad del Estado, incluso dentro de las dictaduras, más fuerte para poder ejercer, afortunadamente no hemos tenido esas capacidades, ¿cierto?, ese poder incluso sobre la esfera económica y no solamente política y social. No sé, ¿cierto?, digamos que eso hay que preguntarle más a los historiadores económicos, porque yo soy historiador del pensamiento económico, eso es otra cosa. Pero es mi intuición, ¿cierto?, no sé. Y pues obviamente, otra vez, depende, cada historia de cada país latinoamericano es distinta en ese sentido también, pero sospecho que hay una diferencia grande en cuanto a ese poder efectivo que tuvo Corea del Sur, que no recuerdo, hasta el 82 estuvo en un régimen, ustedes me pueden contar, más o menos, ¿cierto?, principios de los 80 estuvo en un régimen, entonces, claro, pues, ver hoy en día Corea del Sur sentado, pues, con los países ricos, desarrollados, etc., uno dice, bueno, interesante, más allá de los problemas culturales también, de las jornadas laborales altísimas, de las altísimas tasas de suicidio también japonesas, por muchas razones, etc., pero al mismo tiempo ese costo político, social, económico también tan fuerte, que tuvieron que sufrir durante varias décadas para poder llegar allá, ¿cierto?, entonces, es siempre ese problema, utilizar eso. También en Brasil, también en Chile. Así lo queramos o no, al hemisferio occidental, defendiendo unos valores también particulares, digamos, europeos, ¿cierto?, de alguna u otra forma, que definitivamente tienen otras repercusiones en los países asiáticos también, ¿cierto?, entonces, eso, esa es una buena pregunta que habría que hacerla desde la antropología económica, vamos a tener una nueva profesora de antropología económica, pues, que ya está, pero... No sé cómo es, en otros países, por ejemplo, yo tengo entendido, creo que, en el caso de la administración nacional, o sea, siempre se va a priorizar, no trata de alguien que estuviera en Europa, es un doctorado de average, alguien que se va a corporar a la natura, y, pues, eso se encuentra en la política, en el caso de las entrevistas, y, pues, esto es un poco, por eso, también, es un poco, al tipo de, de apropiación de la administración nacional, y, pues, si, o campo. Claro, en el caso de la Cepal, si es verdad, lo que tú dices, es que tiene una incidencia mucho más grande en el cono sur, Chile, Argentina, Brasil, también, obviamente, con, con, con los pensadores y las pensadoras más importantes, que siempre reconocemos como más importantes, ¿cierto? Obviamente, en los equipos de la Cepal ha habido muchos, y muchas economistas colombianas también, ¿cierto? Como peruanas, venezolanas, etcétera, pero no han sido tan visibles como esos economistas del cono sur. Tiene que ver también con dónde está situada la Cepal, ¿cierto? La sede de la Cepal es en Santiago de Chile, también. Entonces, todo eso, todo eso ayuda de alguna forma, sobre todo en un continente o subcontinente tan separado, tan heterogéneo como es América Latina. Chile y México, pues, están a una distancia gigante, ¿cierto? Entonces, sí, tiene que ver, yo creo que con todo eso y, pues, la incidencia política desde Santiago de Chile, pues, es un poquito, es un poquito, digamos, se dificulta también en ese sentido, ¿cierto? Bien, otros comentarios. Sí, Melisa y después Daniel. Yo quiero una camiseta de esas, perdón. Nada de profe, Melisa, él. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Vamos a hablar de los Chicago Boys también explícitamente en la siguiente sesión. Bueno, pero básicamente la Cepal va a funcionar como una especie de, como de, ¿cómo se llama eso? Como de fuerte, ¿cierto? De defensa de ciertas ideas durante toda la época pinochetista, ¿cierto? Como que, perdóname, como un contrapeso, exactamente, que no va a tener mayor incidencia en Chile, porque, pues, a pinochet de vale huevo, literalmente. Pero entre otras cosas, es importante ver que los Chicago Boys, primero, otra vez, ¿cierto? Perdón, pero todo esto hay que problematizarlo otra vez, ¿cierto? Pero no son tampoco un grupo totalmente homogéneo ni monolítico. Tampoco van a tener influencia en Chile y en el, incluso en el gobierno de Pinochet, sino solamente hasta finales de los años 70. Y solamente después de la visita de Milton Friedman a Chile, ¿cierto? Pero no de forma directa. Solamente van a empezar a ocupar ministerios a partir del 77 y se va a consolidar un poco en los años 80, ¿cierto? Pero entonces, ahí también va a haber un manifiesto que es el ladrillo, ya vamos a hablar un poquito de eso también, que va a poner, digamos, algunas líneas de política más o menos importantes. Pero recuerden ustedes que el gobierno de Pinochet siguió haciendo muchas de las políticas que venían desde Salvador Allende e incluso desde antes de Salvador Allende, desde, ¿cómo se llamaba el otro presidente? Frai, creo que se llamaba, ¿cierto? Y que se venían dando, entre otras cosas, políticas de expropiación, entre otras cosas, políticas de nacionalización de las minas del norte de Chile, ¿cierto? De, bueno, de cobre y todas estas cosas. Entonces, el gobierno pinochetista, por más de que le da el golpe al gobierno comunista de Allende, etc., sigue muchos de los programas políticos, sociales y económicos de Allende y que venían desde antes de Allende y que muy poco tienen que ver con las ideas de los Chicago Boys, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Para responderte rápido, la influencia que yo sepa de los Chicago Boys en la Cepal es casi que inexistente. Pero eso, pues, obviamente se puede discutir como todo en este curso. Bueno, muy bien. Y va a haber otros puntos importantes, ¿cierto? Más allá de esta idea de emular a Japón por parte de la Cepal y más allá de la idea de la apropiación tecnológica, ¿cierto? Un punto muy importante va a tener que ver con la búsqueda de mayor equidad en la distribución del ingreso que debería ser consistente con los crecientes niveles de productividad en la agricultura y en la industria. Fíjense que eso no es un elemento nuevo. La Cepal toda la vida defendió la importancia de una mayor equidad en la distribución del ingreso también, ¿cierto? Entonces, es un elemento que continúa y que sigue caracterizando también la posición teórica y política también de la Cepal. Por otro lado, la competitividad basada en costos de maniobra más baratos, nos va a decir la Cepal, va a ser una falsa competitividad, ¿cierto? Esa idea de que somos más competitivos porque tenemos una mano de obra más barata, eso hay que sacarlo de nuestros imaginarios, ¿cierto? Y más bien, entonces, debemos formar a las personas, hacer que tengan un capital humano más importante, así la mano de obra se encarezca, ¿cierto? Pero eso significa también que vamos a producir, que vamos a ser más productivos por un lado, pero que además lo que vamos a producir van a ser productos también con mucho mayor valor agregado, entre otras cosas, ¿cierto? Que nos ayudan también a entrar en esa, digamos, en ese comercio internacional en el que la Cepal quiere que los países latinoamericanos encuentren un lugar. Otra vez, el Estado debería jugar un papel muy importante para dar subsidios, para adquirir tecnologías, tanto en la industria como en el agro también, y también el Estado debe jugar un papel importante en la formación del capital humano. Para finalizar, la búsqueda de una mayor equidad dentro de los países de la región va a seguir siendo uno de los pilares de la Cepal y finalmente, también algunos autores dentro de la Cepal van a defender esta idea de poder llevar reformas agrarias que incluyan por lo menos tres puntos, ¿cierto? El primero, un traspaso de títulos de propiedad a los campesinos. Seguimos en eso, ¿cierto? ¿Cómo va la actualización del catastro? Les pregunto, ¿cómo va eso? No, no, no ha pasado. Bueno, hacer recomendaciones técnicas directamente también a los campesinos, ¿cierto? Para mejorar la productividad y también darle la oportunidad a los campesinos de que se organizen en movimientos sociales, políticos, en cooperativas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Darle, digamos, ese rol también protagónico a las comunidades campesinas para que sean ellas quienes decidan también un poco cómo organizar su producción, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, la última frase, pues, creo que ustedes obviamente la saben. A pesar de todo esto, seguimos siendo, obviamente, uno de los regiones más desiguales del mundo. Preguntas, inconformidades, pausa, listo, pausa, entonces. Bueno, bueno, bueno. Entonces, vamos a retomar, por favor. Muy bien. Veo que las conversaciones están muy animadas después de la CEPAL y del consenso de Washington. Y entonces ahora espero que se animen todavía más con este título, ¿cierto? Del tercer módulo. Neoliberalismo, economía política radical, economía política feminista, economía política negra. Bueno, yo espero que tengamos todo el tiempo de poder hacer todo esto, como les decía, sin correr tanto. Pero bueno, vamos a hacer lo que alcancemos. De todas formas, pues, las lecturas también y las diapositivas están todas en el Moodle. Yo se las voy a poner en el Moodle. Entonces, y si hay algunas cosas que ustedes quieren que pase un poquito más rápido, pues, lo aceleramos un poquito más. En esta primera sesión del tercer módulo, Daniel. Sí. 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 No, buena pregunta, obviamente. También, digamos, dentro de esta última etapa hay diferencias al interior de la CEPAL. Digamos que, dada la perspectiva histórica que podemos tener hoy en día, esa mirada histórica nos alcanza para tener distancia histórica, por lo menos hasta los años 90, ¿cierto? Pero después de esto, entonces con Fine Silver, etcétera, pero después de esto van a venir unos cambios importantes también, ¿cierto? En particular, por ejemplo, Alicia Barsena va a seguir haciendo, que es la actual directora de la CEPAL hasta algún momento de este año, creo que ya después se va, si no estoy mal. Va a hacer mucho énfasis, sobre todo en temas, no solamente de desigualdad y de equidad económica, y de distribución del ingreso y ese tipo de cosas que va a seguir siendo la bandera de la CEPAL, pero Barsena también va a empezar a hablar muchísimo desde el punto de vista de la equidad de género, por ejemplo, ¿cierto? No necesariamente creo yo, no sé, eso habría que mirarlo más, por eso te digo, yo no tengo como todavía esa perspectiva histórica suficiente, esa distancia con Barsena, y no he mirado con demasiado juicio los trabajos de ella y de la CEPAL bajo la dirección de Barsena, no desde una perspectiva feminista, ¿cierto? Sino más bien simplemente desde una perspectiva de análisis de género, el género importa, entendiendo género también desde una forma un poco tradicional de las brechas entre los hombres y las mujeres, básicamente, ¿cierto? Entonces eso, digamos que va a haber una evolución en ese sentido también hacia otro tipo de temas más allá del crecimiento que en ese sentido de los años 90 sí parece muy una respuesta como lo que tú dices, ¿cierto? Necesitamos darle solución a esa crisis de los años 80 y sobre todo respuestas a lo que está pasando con esta idea del consenso de Washington que de alguna u otra forma igual va a tomar fuerza en esas instituciones. Entonces sí, pero sí hay obviamente evolución hacia otros lados también. ¿Otras preguntas? ¿No? Listo, perfecto. Entonces les estaba contando después de semejante título tan rebombante, ¿cierto? Espero que estén entusiasmadísimas, entusiasmadísimos, que en esta primera sesión, en estas dos primeras sesiones vamos a hablar de esto que llamamos el neoliberalismo. Fíjense que yo siempre le pongo comillas, ¿cierto? Siempre lo escribo entre comillas y cuando no lo pongo entre comillas es porque se me olvidaron las comillas. Siempre que yo lo diga o que lo escriba, léanlo y oíganlo con comillas, ¿cierto? Entre otras cosas porque vamos a hablar, como les decía hace un momento, de una etiqueta, ¿cierto? No vamos a hablar de una escuela de pensamiento ni vamos a hablar tampoco de unas ideas absolutamente estructuradas, monolíticas, homogéneas, etc. Y sobre todo nos vamos a situar dentro de esto que son las reacciones a la planificación económica. Todo esto que venimos hablando desde el módulo 1, de la consolidación de unas ideas, de un consenso desde la disciplina económica, pero también desde los estados y desde las esferas políticas acerca de la importancia de planificar la economía, de intervenir la economía, no solamente para generar crecimiento, ¿cierto? Sino también para generar estabilidad y en algunas ocasiones, ¿cierto? Dependiendo de las instituciones y dependiendo de los autores y las autoras, también lograr mejores distribución del ingreso, de la riqueza, etc. ¿Cierto? Y sobre todo mayor bienestar, ¿cierto? Entonces vamos a tener... Uy, se ve como chiquito, ¿no? Perdón, se veía más grande en el computador. Pero bueno, vamos a tener un cambio entre los años 70 y los años 2000 que ya veíamos también en términos políticos con Thatcher en Gran Bretaña y con Reagan en Estados Unidos, en donde va a haber... Va a empezar a haber un cambio en la mentalidad y en la actitud con respecto al rol que el Estado debería jugar en la economía, ¿cierto? Ese cambio sobre todo se va a dar de forma muy importante en Estados Unidos, pero va a empezar, digamos, a expandirse en otros lugares del mundo también. Después de varias décadas en las que se pensaba que el Estado debía jugar un papel importante en la economía, este empieza a ser visto como fuente de muchos problemas. No solamente desde el punto de vista político, ¿cierto? Y de que hay que quitarle la chequera a los corruptos y ese tipo de cosas, sino también desde el punto de vista de la teoría y en particular de la teoría económica. En particular con la nueva economía política, por ejemplo, ¿cierto? En particular con el análisis económico de la política, en particular con personas como Buchanan, como Tullock, etcétera, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver también más adelante. Y esa nueva actitud va a estar caracterizada por una defensa, no solamente, digamos, de el mercado como el mejor mecanismo en términos de lograr mayor eficiencia económica, sino también como uno de los mejores mecanismos que podemos tener para organizar en general en general la sociedad y también la política, ¿cierto? Vamos a empezar, digamos, a ver el mercado, entre otras cosas con trabajos como los de Milton Friedman, como uno de los mecanismos que nos ayuda a resolver problemas que, repito, no son solamente económicos, sino que también pueden ser sociales y políticos. rol que le habíamos otorgado al Estado hasta ese momento, ¿cierto? Entonces, va a venir toda esta literatura también acerca de ya no solamente las fallas de mercado, como en el caso de Pigou, en el caso de la economía del bienestar, ¿cierto? Sino también acerca de las fallas del Estado, ¿cierto? Eso lo vamos a discutir con un poquito más de detalle más adelante. Y en ese sentido, entonces, ideas acerca de la privatización, de la tercerización, de la desregulación, de la reducción de impuestos y la reducción del gasto público van a empezar a ser cada vez más importantes en este contexto global. Entre otras cosas, la desigualdad va a aumentar, ¿cierto? Pero ese aumento de la desigualdad va a ser defendido desde la idea de que va a ser necesario sobre todo para poder aumentar los incentivos para generar mayor productividad y crecimiento, ¿cierto? Entonces, ya la desigualdad desde este discurso no necesariamente va a ser ese problema que tenemos que resolver no solamente en términos de justicia, en términos de equidad y en términos de bienestar, ¿cierto? Sino que va a ser un, digamos, se va a convertir en esa oportunidad que le podemos dar a ciertos sectores económicos para poder generar los incentivos necesarios que nos ayuden a decir, ah, bueno, pues, si puedo ser cada vez más rico, sin importar lo que pasa con el resto de la sociedad, pues, voy a generar más innovación, voy a generar empleo, ¿cierto? Todos estos discursos que todavía, obviamente, son dominantes de alguna u otra forma. Roger Backhouse, que ustedes ya leyeron, ¿cierto? Ya han leído a lo largo de este curso, leen este cambio como, digamos, a partir de dos razones importantes. Por un lado, no como una, digamos, una lucha entre las ideas dentro del mercado de las ideas, en donde las mejores ideas y las más eficientes van a triunfar, ¿cierto? Sino donde más bien hay unas organizaciones y unos grupos que van a jugar unos roles muy importantes para propagar ese tipo de ideas en favor del libre mercado. En particular, algunas fundaciones, muchas fundaciones, como, por ejemplo, la Koch Foundation, como, por ejemplo, el Liberty Fund, como, por ejemplo, no sé, se me escapan ahorita, ¿cierto? Pero ese tipo de fundaciones, otros tanques de pensamiento también, desde donde se van a, digamos, se va a hacer un lobby directamente por empezar a diseminar ese tipo de ideas. Un poco como lo que pasaba en los módulos anteriores, ¿cierto? Recuerden el rol de ciertas instituciones, como la Koch Commission, el National Bureau of Economic Research, etcétera, por defender unas posiciones que no son solamente teóricas y metodológicas, sino que también son unas posiciones en pro del rol del Estado, ¿cierto? La econometría como esa herramienta idónea para hacer planificación económica y para darle las herramientas necesarias al Estado para poder hacer esa planificación, tanto a nivel, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, como también al nivel, lo veíamos con Timbergen, de los países en vías de desarrollo. ¿cierto? Entonces aquí estas organizaciones y estos grupos y algunas facultades de economía, en particular la Universidad de Virginia, la Universidad de Chicago, la Universidad George Mason, van a ser centros de pensamiento desde donde se van a diseminar este tipo de ideas y también ese cambio en la geografía de la disciplina en particular de Estados Unidos que mencionábamos la vez pasada que a partir de los años 70 empiezan las digamos la formación de doctorandos de economía a ser cada vez más importante en escuelas de negocios, ¿cierto? En las business schools, cosa que no pasaba antes, ¿cierto? Cosa que era digamos un monopolio de los departamentos de economía hasta los años 60 más o menos. Entonces todo eso va a tener unas repercusiones importantes dentro de la forma en que se van a diseminar este tipo de ideas, ¿cierto? Y también nos dice Backhouse va a empezar a pasar algo importante justamente con esos cambios de ese punto uno, ¿cierto? Y es que va a empezar a haber una especie de consenso también dentro del mainstream economics, ojo, ¿cierto? No desde la economía neoclásica sino desde el mainstream, desde esa comunidad de economistas que compartimos unas prácticas, unos hábitos, unos rituales, etcétera, una formación disciplinaria acerca de las bondades de alguna u otra forma del libre mercado, ¿cierto? Entonces esos son dos de los puntos importantes que menciona Roger Backhouse. Pero todo no es liberalismo, ¿cierto? Y pro-mercado en esta época. Obviamente en particular en Estados Unidos pero en general en el mundo entero nos encontramos en un momento muy importante de reacciones políticas, civiles, de movimientos sociales, civiles, etcétera, en particular en Estados Unidos en los años 60 marcada por los movimientos por los derechos civiles, por la segunda ola del feminismo y la contracultura también y las protestas en contra por ejemplo de la guerra de Vietnam, ¿cierto? Y en general en contra de las guerras, etcétera, etcétera. Entonces hay unos movimientos también políticos y sociales muy importantes durante toda esta época. entre otras cosas se va a poner de manifiesto algunos problemas que aquejan a la sociedad estadounidense como por ejemplo la guerra, la pobreza, la violencia política, la discriminación y la segregación. Así como veíamos que en Inglaterra a principios del siglo XX empieza a haber ya a finales del siglo XIX todas esas discusiones pero también en Estados Unidos con los movimientos obreros, etcétera, todas estas discusiones acerca del fracaso de alguna otra forma del capitalismo después de 150 años de capitalismo, ¿cierto? En Estados Unidos entrados los años 60 a los años 70 la pobreza es absolutamente evidente. No sé si han visto ustedes y si no las han visto busquen en Google por favor, ¿cierto? Como decía un excandidato presidencial. Las imágenes de Nueva York en los años 60 y en los años 70 ¿las han visto? ¿Cómo era Nueva York en los años 60 y en los años 70? Hay unos barrios, ¿cierto? En particular en el Bronx, ¿cierto? En Brooklyn también, etcétera, que están absolutamente destruidos, ¿cierto? Con una cantidad, con pobreza absolutamente visible, ¿cierto? Con casas y edificios absolutamente destruidos en donde viven muchas personas. Además, agravados con el problema de la drogadicción, ¿cierto? Es por ahí en esa época en donde un presidente de Estados Unidos también declara la guerra contra las drogas, entre otras cosas unos problemas de drogadicción que estaban muy enfocados a unos grupos sociales y poblacionales muy particulares en Estados Unidos, sobre todo a los afroamericanos, ¿cierto? Entonces, la pobreza, la decadencia de la sociedad estadounidense es absolutamente evidente, a pesar de ser obviamente la primera potencia mundial en términos económicos, en términos militares, etcétera. Entonces, tiene esas grandes contradicciones que hoy en día todavía están, ¿cierto? Eso no ha desaparecido, hay que ir a ver a Detroit nada más, ¿cierto? y lo destruida que está esa ciudad desde la crisis de los años 2000. Entonces, todo esto se va a poner de manifiesto, se va a empezar a visibilizar, entre otras cosas como una crítica muy fuerte desde sectores marginalizados que no han sido parte de ese progreso económico y ese desarrollo económico que nos vendía rostro, recuerden, ¿cierto? Con esa idea de que aquí no hay conflictos, aquí no hay conflictos de clase, aquí no hay conflictos étnicos, aquí no hay conflictos absolutamente nada y solamente vamos hacia nuestra senda de crecimiento y hacia alcanzar el estado mayor de desarrollo que es el consumo en masa, etcétera. Pues eso es cierto para una parte de la población de Estados Unidos pero obviamente no para toda la población de Estados Unidos, en particular no para la población afroamericana. Afortunadamente, ¿cierto? Y aquí pues yo saco mi etiqueta de economista para defender a la disciplina económica, los y las economistas no vamos a ser indiferentes a estos problemas, ¿cierto? Y vamos a tener reacciones desde varios movimientos también estudiantiles, también académicos, también políticos y por ejemplo no solamente vamos a fundar digamos asociaciones como la National Economic Association para defender estas posiciones desde el punto de vista de los y las economistas afro, ¿cierto? Por lo menos defender problemas que le interesan a esas poblaciones, sino también va a tomar mucha más fuerza la economía feminista y también la economía política radical que va a hacer unas críticas muy importantes al Mainstream Economics con personas como John Kenneth Galbraith, por ejemplo, con personas como Jim Tis, etcétera, etcétera, que vamos a ver un poco más adelante, ¿cierto? Entonces, eso para mostrarles es que no todos son reacciones en pro del libre mercado, sino que también hay unas disputas muy importantes en esta época por tratar de visibilizar estos problemas y por tratar de llevar al núcleo duro de la economía estos problemas de discriminación, de desigualdad, etcétera, a el estudio de la economía también, ¿cierto? Hay diferentes maneras de llevar estos problemas al núcleo de la economía, ¿cierto? Gary Becker va a llevar al núcleo de la economía la pregunta acerca de la discriminación desde la teoría de la elección racional, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí va a haber unos matices bien importantes también. Muy bien, entonces, ahora sí, entrando en materia con respecto al neoliberalismo, qué pena que de verdad quedó como muy chiquito, creo que las otras se veían mejor, pero bueno, ya las podrán ver en el Moodle, creo que estas no se las he subido al Moodle, pero hoy se las subo. La idea de caracterizar el neoliberalismo y la forma de ponerlo siempre entre comillas tiene que ver con la dificultad que significa definir lo que significa el neoliberalismo. Básicamente, el neoliberalismo son muchas cosas muy distintas en diferentes momentos del tiempo, ¿cierto? Y es muy difícil lograr definirlo. Bueno, ustedes ya empezaron a leer un poquito, yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué piensan ustedes cuando piensan en el neoliberalismo? ¿Hay algo que se les venga a la cabeza directamente? ¿Hay alguna forma en que lo podamos definir? A pesar de que ya las previne pues diciéndoles que era muy difícil definirlo, pero intentémoslo, ¿cierto? No quiere decir que no podamos. ¿Cómo? ¿Qué dices Friedman? Milton Friedman. ¿Sí? ¿Otras ideas? Víctor. Ok, una crítica y una reacción al liberalismo clásico. Ajá, ok. O sea, hay algo de Friedman, hay algo de críticas al liberalismo clásico. De acuerdo. ¿Otras ideas? Austriacos, dice Daniel. Poca intervención del Estado. Ajá. Muerte del keynesianismo. Me encanta ese título. Ajá. Sí, eso es un título de un paper también de Lucas y de Sargent en los años 80, ¿no? ¿Otras ideas? Chebatián. Privatización, libre mercado, extractivismo. Ok. ¿Otras ideas? El mercado no se equivoca. Ok. Listo. La importancia del mercado también. Perfecto. Entonces, hay varios elementos de lo que ustedes están nombrando que tienen que ver con eso que entendemos como el neoliberalismo. Obviamente, ¿cierto? Algunos autores como Friedman, como los austriacos, con todas las diferencias que hay entre los austriacos y Friedman, ¿cierto? Porque son enormes. Pero hay de todo eso también. Y sin embargo, fíjense que nos pasa un poquito como lo que nos pasaba con la Cepal o con el consenso de Washington, ¿cierto? La privatización, el rol del mercado, pueden ser muchas cosas en diferentes contextos, ¿cierto? Puede haber muchos matices entre lo que significa privatizar, en lo que significa darle más cabida al mercado o menos cabida al Estado también en un país particular, concreto, etc. ¿cierto? Entonces, siguen siendo ideas bastante amplias que, entre otras cosas, lo vamos a ver, tampoco van a lograr hacer que exista un grupo cohesivo de personas que estén de acuerdo con respecto a lo que significa el neoliberalismo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hay otra idea, ¿cierto? Del estereotipo de qué significa ese neoliberal desde la academia que, de alguna u otra forma, y me alegra que ustedes no lo hayan dicho, no sé si es porque yo se los he repetido mucho, ¿cierto? Pero es esa idea de que es el economista neoclásico, ¿cierto? No sé si les haya pasado que, o simplemente por ser economistas, nos digan neoliberales de pronto otros compañeros y compañeras de la, a Felipe le pasó, bueno, de la universidad, ¿cierto? Es que ustedes son unos neoliberales por allá en la Facultad de Ciencias Económicas porque son economistas, ¿cierto? Eso pasa, visto desde otras disciplinas, desde otras ciencias sociales, sigue pasando hoy en día, ¿cierto? Y muchas veces, sobre todo en la literatura, sobre todo en la prensa, se confunden estas ideas entre eso que significaría el neoliberal y el economista neoclásico estándar, ¿cierto? O lambda, por decirlo de alguna forma. Pero hay varias características de esto que llamamos el neoliberalismo que, como les decía, hace muy difícil poder dar una definición precisa. Primero, es ese carácter cosmopolita que tiene el neoliberalismo, ¿cierto? El neoliberalismo no es algo que podamos identificar como algo propio de ni siquiera una región del mundo, ¿cierto? No es la Cepal que tiene sus oficinas en Santiago de Chile, como mencionábamos hace un momento, ¿cierto? Que está conformada sobre todo por latinoamericanos y latinoamericanas, ¿cierto? Entonces, ese carácter cosmopolita que llega y surge a todas partes y de todas partes del mundo es una de esas dificultades digamos, para poder definirlo. Otra dificultad tiene que ver con ese carácter pluridisciplinar que tiene también el neoliberalismo que no solamente surge desde la economía, ¿cierto? sino que surge también desde la ciencia política, surge también desde la filosofía, surge desde diferentes disciplinas y desde diferentes tipos de movimientos. Hay unos autores que son Phil Mirovsky y Plebe que han estudiado este fenómeno del neoliberalismo, tienen varios artículos y en particular un libro que es este de 2009 en donde ellos tratan de definir lo que significa el neoliberalismo y la mejor definición que encuentran es esta de un colectivo de pensamiento de proporciones globales. ¿Esto qué quiere decir? Un colectivo de pensamiento es de alguna u otra forma un estilo de pensamiento que está caracterizado por algunos valores particulares pero que al final no tienen necesariamente unas conclusiones, unas teorías, unas herramientas únicas y particulares. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, esta idea del colectivo de pensamiento y de los estilos de pensamiento es algo que se ha estudiado también desde la filosofía y la historia del pensamiento económico, por ejemplo, para estudiar cómo es que los y las economistas pensamos. Y hay una autora, Mary Morgan, que ya la habíamos mencionado, digamos, la referencia en términos de la historia del pensamiento económico y de la historia de la econometría que escribió un libro en 2014 o 12 más bien acerca de la modelización como el estilo de pensamiento por excelencia de los y las economistas. Entonces, nosotros y nosotras como economistas somos formados y formadas a través de la modelización, ¿cierto? No solamente de los modelos sino que aprendemos no solamente a construir modelos sino a trabajar con modelos también para entender mejor el mundo económico y el mundo que nos representan esos modelos también o que representan esos modelos y que construyan esos modelos. Entonces, fíjense que a pesar de que todos sepamos de alguna u otra forma modelizar, a pesar de que todos y todas sepamos construir modelos, leer modelos, interpretarlos, trabajar con esos modelos, no es necesario que todos y todas tengamos el mismo tipo de conocimiento y que lleguemos a los mismos resultados a través de nuestra práctica y de nuestro estilo de pensamiento que es la modelización, ¿cierto? Entonces, ahí hay unas diferencias enormes, pero, y en eso también voy a nuestra definición del mainstream economic, ¿cierto? Si pensamos en que tenemos una práctica común o varias, pero una de las más importantes que es la modelización, podemos romper esa idea de las escuelas de pensamiento, ¿cierto? Y más bien entender que algo que nos caracteriza como mainstream economists, si quieren, ¿cierto? Es más bien esa práctica de la modelización económica en general. Entonces, algo parecido va a pasar con ese colectivo de pensamiento que es el neoliberalismo que nos dicen Mirowski y Plebe, ¿cierto? De forma un poco distinta les ponía el ejemplo de la economía mucho más institucionalizada, mucho más formal, con un entrenamiento, ¿cierto? Y seamos economistas de la nacional, de Los Andes, de Harvard, de la universidad de, yo qué sé, de París, ¿cierto? Donde sea, no importa, todos y todas tenemos, estamos incorporando esa práctica de modelización, ¿cierto? Para los neoliberales, obviamente no hay una universidad en donde uno pueda estudiar y formarse y tener un diploma de neoliberalismo, ¿cierto? No sé a quiénes, de pronto muchos y muchas de ustedes les gustaría, de pronto no, ¿cierto? Pero entonces, esas prácticas y ese estilo de pensamiento es algo mucho menos formal comparado con la modelización económica que les estaba mencionando, ¿cierto? Pero son unas prácticas comunes que tienen que ver con ciertos valores y ciertos conceptos como los que ustedes estaban mencionando acerca, por ejemplo, de simplemente valorar la importancia del mercado en casi todas las situaciones de la vida social, política, económica, sobre la importancia del rol del Estado, por ejemplo. Pero de ahí a que todos los neoliberales nos vayan a decir que hay que acabar con el Estado y que todo hay que convertirlo y organizarlo a través del mercado, pues hay una diferencia bastante grande, ¿cierto? Hay una cantidad de niveles y de matices en los cuales podemos movernos entre más Estado, más mercado, etcétera, ¿cierto? O simplemente que no son antagonistas, ¿cierto? Que podemos tener también perfectamente más Estado para que haya más mercado, por ejemplo, ¿cierto? Necesitamos mucho más Estado para poder definir los derechos de propiedad, por ejemplo, de la tierra, ¿cierto? ¿Cómo va la actualización del catástro? Les pregunto ya a ustedes, ¿cierto? Para poder tener un mercado que funcione finalmente con la tierra en Colombia y poder reconocer los derechos de propiedad de las comunidades en general. Entonces, fíjense que no necesariamente es una escala totalmente antagónica, sino que puede ser complementario, tener más Estado y más mercado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a tener ese colectivo de pensamiento que, entre otras cosas, va a tener diversos lugares de origen, que ya mencionaba algunos de ellos, ¿cierto? Chicago, obviamente, la Universidad de Chicago, la Universidad de Freiburg en Alemania también, Ginebra en Suiza, Viena, entre otras cosas, hablando de los austriacos, pero no solamente Viena, sino también Nueva York y en particular la Universidad de Nueva York, hablando también de los austriacos, ¿cierto? La Universidad de Nueva York fue el fuerte, digamos, ¿cierto? Los headquarters de la economía austriaca durante los años 70 cuando von Mises fue profesor allá de la Universidad de Nueva York, ¿cierto? Hoy en día ya pues toda esa geografía ha cambiado y ahora hoy en día podríamos hablar más bien de George Mason como uno de los lugares más importantes donde donde los austriacos siguen siguen teniendo importancia, ¿cierto? Ya en Austria no hay austriacos desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a tener visiones desde diversos lugares, fíjense que es muy distinto hablar de la economía de Chicago, hablar con con su defensa de la teoría de la elección racional a toda costa, ¿cierto? No es lo mismo hablar de la Universidad de Freiburg en particular con personas como Walter Euken y otras personas que conocemos como los ordo-liberales, ¿cierto? Que van a ser parte de esa primera ola del neoliberalismo, pero ordo-liberal, fíjense que directamente el nombre nos dice también algo que resuena mucho con el descudo de nuestro país, ¿cierto? Libertad y orden, orden y libertad. Entonces, es una idea también muy desde la cultura alemana para volver al aspecto cultural de que para poder tener libertad necesitamos tener orden y en ese sentido el Estado tiene que jugar un papel muy importante, un poco también en toda esa tradición de digamos, de Max Weber también, ¿cierto? incluso con algunos elementos de la escuela histórica alemana que parecía un poco como tan pro intervención por parte del Estado, ¿cierto? Entonces, digamos que solamente para contarles la cantidad de matices que hay, solamente pensando en los lugares de origen de donde viene esta idea del neoliberalismo. Por otro lado, obviamente no es un pensamiento único en términos de escuelas de pensamiento económico, ya lo mencionamos, ¿cierto? Los ordo-liberales están por un lado en la escuela de Chicago, los austriacos también, todos están en este tren con todas las diferencias que significa no solamente en términos de política y de política económica, sino también de teoría y de metodología. Algunos defendiendo la no matematización, ¿cierto? de la economía, la no utilización de elementos como la econometría, ¿cierto? Fíjense que la econometría históricamente viene del otro lado político. Entonces, los austriacos sobre todo y las personas en Chicago, en particular Milton Friedman, va a tener unas peleas muy importantes con los econometristas, unas discusiones, unas controversias, porque va a defender esa idea de que nosotros como economistas no podemos entender la complejidad de la economía ni desde un modelo ni desde una teoría solamente y en cambio solamente podemos observar y entender pequeñas partes de la economía, que es la idea también muy Marshalliana, ¿cierto? de Alfred Marshall, de decir que muchas veces la simplificamos como equilibrio parcial y equilibrio general, pero que en realidad tiene unas consecuencias metodológicas que van mucho más allá de la diferencia entre el equilibrio parcial y el equilibrio general. Y es simplemente que nuestra imposibilidad de observar la complejidad de la economía en todo su esplendor no nos permite desarrollar modelos de equilibrio general, ¿cierto? sino más bien pequeños modelos, pequeñas partes de la economía que sí podemos observar y en las que sí podemos hacer trabajo empírico como el que propone Milton Friedman, ¿cierto? que son ecuaciones con solamente unas relaciones bastante sencillas como por ejemplo la ecuación de consumo, ¿cierto? en lugar de entender todo el sistema desde toda su complejidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido vamos a tener unas diferencias enormes también dentro de eso que vamos a llamar el neoliberalismo. Creo que ya es tiempo, ¿cierto? Ya son las once. Listo, perfecto. Entonces, dejamos ahí y retomamos la próxima semana. Vale. Chao.